Nos vamos directamente a Colombia, que es donde le gusta al señor Victoria que vayamos. Y vamos a leerle la siguiente noticia porque, claro, Gustavo Petro, un antiguo, bueno, o mejor se ha mantenido guerrillero y terrorista, pues cuando ha visto un ataque de terroristas a Israel, ¿se ha puesto al lado de las víctimas? No, se ha puesto al lado de los terroristas. Pero el problema es que Gustavo Petro ahora es presidente de Colombia y ha puesto a Colombia en un brete. Ha puesto a Colombia, amigos, en el centro de la diana de los países libres y sobre todo de las democracias occidentales con unas declaraciones brutales, con un ataque diplomático sin precedentes contra Israel. Y además ha dicho que va a ayudar a Gaza con alimentos. Oiga, ayude usted a los colombianos que lo están pasando muy mal desde que usted ha llegado al poder. Pero mire lo que dice la siguiente noticia, dice, la izquierda colombiana de Petro obliga al embajador israelí a abandonar el país porque no se deben apoyar genocidios. La polémica entre Israel y Palestina ha cruzado el charco y ha llegado a América o Hispanoamérica. En Colombia, el canciller colombiano Álvaro Leiva ha instado este lunes al embajador de Israel, Gali Dagan, a que se vaya del país para evitar altercados. En medio de una crisis en la relación bilateral a raíz de la postura del presidente Gustavo Petro frente a los ataques de Hamás y la reacción del Estado hebreo contra la franja de Gaza. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Manifestó Petro en la red social donde tiene un fuerte enfrentamiento con la comunidad judía. Previamente, el gobierno de Israel informó que había llamado a la embajadora de Colombia en ese país, Margarita Manjaret, para expresarle su rechazo a las manifestaciones de Petro en X, en las que muestra su claro apoyo a la causa de Palestina y la ausencia de una condena explícita a la matanza y secuestro de centenares de civiles israelíes por parte de Hamás. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Manifestó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Liot Hayat. Pues ahí lo tenemos, amigos. El tonto útil del cártel de Puebla, este señor que, como dice Pablo Victoria, parece que le falta un hervor, en plena guerra, guerra diplomática, atención, que esto es muy serio, con Israel. Porque claro, Israel ahora mismo con Hamás está en guerra. Y Colombia se ha puesto del lado de Hamás, de los terroristas. Porque el señor Petro, amigos, es un títere de Irán, de China, etcétera, etcétera. ¿Y quién apoya a Hamás? Pues Irán y China, señor Victoria. Y Petro no iba a hacer otra cosa. Además, que, como dice el refrán, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Y Petro no va a pisar la manguera de sus amigos terroristas de Hamás. Efectivamente, porque Petro ha sido un terrorista y continúa siendo un terrorista en la presidencia de la República de Colombia. Es más, no solamente está peleando contra Israel, está peleando también contra el pueblo colombiano. Es que las propuestas que ha hecho internamente, pues realmente están llevando al país a un caos económico brutal. Pero esto va a tener unas implicaciones multilaterales sumamente graves. Y va a tener implicaciones multilaterales porque ya Estados Unidos también le ha llamado la atención y se ha manifestado en contra de Petro, inclusive con ayudas extraordinarias al pueblo colombiano. Ayudas a través de préstamos blandos, etcétera. Pero adicionalmente, Israel le va a cortar el suministro de armas a Colombia en unos momentos en que la guerrilla nuevamente está agupada y haciendo de las suyas y secuestrando por todo el territorio nacional. Mientras Petro mira impasible cómo estos otros terroristas se ensañan contra el pueblo colombiano. Y no hace nada. Es más, detiene las acciones del ejército contra estos bandidos. Es decir, este señor está abriendo demencialmente frentes internos, externos y multilaterales en Colombia. Esto va a tener gravísimas consecuencias para la política internacional, para la economía de Colombia y por supuesto para el bienestar del pueblo colombiano. Pero mire con quién se alía Petro, amigos. Mire con quién se alía. Se alía directamente con los nalos de la película. Dice, la noticia es una vergüenza. Así fueron las reacciones a los ataques de Petro contra los judíos y los agradecimientos de Hamas. El presidente Gustavo Petro recibió el agradecimiento a atención del grupo terrorista Hamas en las últimas horas frente a su posición sobre el conflicto entre Israel y dicha organización. Este respaldo del grupo terrorista a las opiniones del presidente ha generado una oleada de reacciones que están siendo cuestionadas por líderes políticos de la región, quienes aseguran que las opiniones de Petro no tienen precedentes. A través de su canal de Telegram vinculado a Hamas, se difundieron las palabras de Gizan Qasim, miembro de la dirección del movimiento en el extranjero, quien aseguró que la posición asumida por algunos líderes políticos del mundo demuestran que la causa de esta organización es legítima e incluso se debe fortalecer. La emisión de una serie de posiciones internacionales en apoyo del pueblo palestino y su legítima resistencia contra la agresión sionista solo confirma la justicia de nuestra causa legítima y la credibilidad de nuestra narrativa nacional y humanitaria que exige fortalecer estas posiciones y voces justas, mencionó Qasim. Del mismo modo, el vocero mediante el canal de Telegram setenció que Qasim envió un mensaje de agradecimiento a varios líderes, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien ha sido uno de los pocos en oponerse a la actual actuación de Israel en la franja de Gaza, aunque Hamas también ha protagonizado una oleada terrorista a gran escala en varios pueblos israelíes. Qasim agradeció todas las posiciones justas que reconocían con su humanidad, afirmó su apoyo a nuestro pueblo palestino y rechazó las presiones sionistas, especialmente a los presidentes de Colombia, Venezuela y Sudáfrica. El expresidente bolivariano, el jefe de la Comisión de la Unión Africana y varios miembros del Parlamento Europeo expuso Hamas. Pues ahí lo tenemos. El CACAS, amigos, apoyando directamente a esos miserables de Hamas, a esos que matan niños, a esos que matan y violan mujeres, a esos que han cogido a familias enteras y las han recabado de su casa y que han matado a 250 chavales que estaban en una fiesta, celebrando la fiesta de la paz, fueron y los mataron sin previo aviso. Señor Victoria, estamos ante un auténtico delincuente internacional, un señor que hace apología del terrorismo, un miserable que desgraciadamente rige los destinos de su país. Efectivamente, estamos no solamente ante un delincuente internacional, sino que estamos frente a un demente, a un interdicto, mentalmente interdicto. Pero esto tiene otras implicaciones que son sumamente importantes y que hay que distinguir. Nosotros tenemos un sistema presidencialista y no un sistema parlamentario. Y cuando se tiene un sistema presidencialista, el señor Petro, el presidente de la nación, funge como jefe del Estado, como si en España funge el rey como jefe del Estado. Luego, cualquier cosa que este bandido diga, tiene unas repercusiones de jefe del Estado, involucra a toda la población colombiana en este problema. Y entonces, claro, las repercusiones internacionales son muchísimo mayores que si lo dice un simple presidente de gobierno, por ejemplo. Pues amigos, es que Petro, además, ha dicho que va a ayudar a Gaza. Mire la noticia. Dice, el presidente Gustavo Petro anuncia envío de ayudas humanitarias a Gaza. Ahí lo tenemos. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿por dónde va a entrar esa ayuda humanitaria, señor Victoria? Y sobre todo, una cosa muy importante, cuando hay muchísima población de Colombia que vive la auténtica miseria, ¿por qué está llevando la ayuda humanitaria a una zona que está secuestrada directamente por unos terroristas? Yo no digo que no hay que ayudar a la gente buena, que seguro que hay en Gaza. Pero en ese momento ese país está secuestrado por los terroristas. Es como si en la Segunda Guerra Mundial decimos, vamos a ayudar a los alemanes cuando estaban secuestrados por los nacionalsocialistas. Lógicamente se le hacía un boicot para hacer la guerra. Y es que aquí, oiga, pues sí, es que la guerra es así. Y cuando usted está secuestrado por unos señores que declaran la guerra a un país, pues hay que asumir las consecuencias. Efectivamente, pero no hay que prestar mucha atención a eso porque Petro es un soñador. Y como buen soñador dice tonterías, dice cosas irrealizables, absolutamente irrealizables. Colombia no tiene los medios para llegar a entregar ayuda internacional a Hamas o al pueblo palestino, entre otras cosas, porque eso requiere de una logística muy grande. Y además requiere también de que Estados Unidos tiene dos portaaviones justamente estacionados en frente de Israel. O sea que, y ya Estados Unidos está en contra del señor Petro. Luego, pues lo que está diciendo este señor no tiene ningún asidero en la realidad. De manera que no hay que prestarle atención a eso, pero sí hay que prestarle atención a las repercusiones internacionales que ese pronunciamiento tiene.